El último fin de semana en el Cerro Guailillas, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, se registró un nuevo incendio. A pesar de las dificultades de este siniestro, fue controlado por el personal de serenazgo de la zona, quienes no contaban con la indumentaria necesaria para este tipo de incendio. Un incendio de gran magnitud. Toda la noche estaba el incendio provocado, porque los mismos comuneros lo manifiestan, que ha sido provocado. Y bueno, se ha extendido. Prácticamente hay unos bosques que lo han forestado. Ahí tenemos conocimiento de que se está forestando todas esas zonas que tienen acceso a la laguna. Arriba no hay nada, no hay ni agua. El acceso es difícil, es un poco inaccesible. A pesar de que no tenemos la indumentaria, pero estamos ahí presentes. Y hacemos lo que podemos. Gracias a Dios en esta oportunidad le hemos logrado controlar todo definitivamente. Y bueno, hemos puesto a buen recaudo a las personas. Según indica el responsable de serenazgo, el incendio habría sido provocado por comuneros de la zona debido a creencias del lugar. Asimismo, hizo un llamado de atención a la población y mencionó que este tipo de acontecimientos perjudica a toda la localidad. Esas creencias, bueno, vuelvo a repetir, un llamado a la población. Que ya evitemos quemar los pastizales porque se convierten en un problema, no solamente para serenazgo. Yo creo que para toda la población, a todos los moradores, perjudica. Lamentablemente perjudica y causa más daño a los suelos, ¿no? Que es lo más importante. Y la producción de repente disminuye. Menos, gracias a Dios, hemos llegado a controlar porque ya se ha estado llegando parte de unas chacras donde hay productos agrícolas ya que están sembrados. Entonces es un llamado a la reflexión, a los moradores, hasta cuándo. No es el primer incendio que hemos asistido. Hemos tenido acá en la laguna de Sousacocha, donde ha llegado hasta arriba Collazón, también hemos asistido. Acá en Marca, Guamachuco, constantemente, casi todos los años, sufre estos perjuicios, ¿no? Jorge Ábalos expresó que a pesar de la indumentaria de baja calidad brindada a la institución por la actual gestión y la falta de apoyo, ellos seguirán trabajando en bienestar de la población. Gracias.